Hay muchas actividades para que invierta bien su tiempo. Por eso le presentamos la Agenda Inteligente de la Semana, cortesía de RedCultura.com Hola gente de RedCultura, ¿cómo están? Hoy la agenda se las traemos desde uno de los museos más hermosos de nuestra capital, el Museo Calderón Guardia, en Barrio Escalante. Y el Grupo Costarricense de Baile y Cante Flamenco Al Andalus celebra 20 años de trayectoria, con un gran espectáculo. Se llamará Estación 20 y se realizará el próximo sábado 17 de diciembre en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños. Participarán unas 40 bailadoras y músicos profesionales, entre ellos Manuel Montero, quien es un guitarrista que está radicado en Sevilla, España, y viene como invitado especial a participar de este espectáculo que promete hacerle un viaje en tren a usted y a todos los que los acompañen esa noche. Este espectáculo se realizará el sábado 17 de diciembre en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños. Puede conseguir más información sobre las entradas en RedCultura.com Y los conocedores de arte costarricense podrán identificar esta obra que está detrás mío, Gatos y Muchos Colores. Se trata de obra del artista Carlos Tapia, quien está exponiendo aquí en el Museo Calderón Guardia desde hace algunos días, y hasta el 23 de diciembre. El motivo de esta obra son, como siempre, los gatos coloridos y arquitectura. La exposición se llama precisamente Vivamos el Polor, y usted la puede ver aquí en el Museo Calderón Guardia, en Barrio Escalante, de 9 a 5 hasta el 23 de diciembre. Y por estos días hay muchos espectáculos navideños, obras de teatro para que usted disfrute con toda su familia. Una de ellas es Retablo Navideño, que se presenta en el Teatro Municipal de Alajuela, el que abrió recientemente sus puertas. Esa es una obra del dramaturgo Jorge Arroyo, que retrata muchas de las tradiciones y los personajes típicos de las navidades costarricenses. Así como este espectáculo que se está presentando desde el 9 hasta el 23 de diciembre en distintos horarios, hay mucha oferta cultural propia de la época. Usted puede enterarse de todos los lugares, precios y, por supuesto, las obras en nuestra sección de teatro. Y así como el Museo Calderón Guardia, otros museos de la capital, como el de arte costarricense y los del Banco Central, inauguran exhibiciones por estos días. No crea que en diciembre se acaba todo. La mayoría cierran por ahí del 19 de diciembre. Así que aproveche estas hermosas tardes de diciembre y en medio de las compras navideñas, dese un recrédito y véngase a los museos del país que lo están esperando. Esta fue la agenda de esta semana. No deje de visitar RedCultura.com. Hasta la próxima. Hay muchas actividades para que invierta bien su tiempo. Por eso le presentamos la Agenda Inteligente de la Semana. Cortesía de RedCultura.com.